youtubers en 30 segundos, hoy, Dalas hola aprovechense para masca y del ya y ya 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 Yo, 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 yo 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 como yo 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 ya yo yo ya yo 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 ya yo 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 Ellos tendores de que noЛ se agradecen ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ya 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 ¡Gracias! chos vemos la sel yo 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 EO y y es es yo ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya 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 Yo 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 n yo no yo 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 Ya 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 Yo 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 yeah yo 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 ya 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 YO 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 muy bueno argumentando todo lo que digo en mis vídeos por ejemplo la sociedad ve esto blanco pues es negro porque tengo la verdad absoluta soy actor y escritor además nadie puede rebatirme nada porque soy más inteligente que todos pues yo no estoy de acuerdo con una de las cosas que has dicho porque bloqueado 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 hay gente que dicen que yo 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 y och los del y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo! 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 ¡Soy una persona egocéntrica! ¡Son estúpidos y me tienen envidia! ¡Posiblemente porque tengo el tono de voz muy bonito! ¡Fin! Zorman videos Bloqueado, bloqueado Bloqueado, 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 bloqueado